Skate Day 21 de junio Skate Day la Pander Music Hoy es un día poco normal Hoy es el día para todos patinar Invadir las calles de la bonita ciudad En Ocaña caer al skate park Hoy patinamos por todo el centro Luego bajamos demostrando ya el talento Saltando en los andenes, deslizando en los tubos La generación y el deporte del futuro Hoy quiero que sepas que somos cultura Aunque sin apoyo pues nadie nos ayuda Pero aún así montamos felices Sin prestar atención a lo malo que nos dices Todos los días bajando al skate Hoy de mero roce se bota un backside grain O también le bota un flip 360 Eso ya depende del talento que tenga Lo importante es pasarla bien Y que venga y parche no importa con quién Y si no monta aliente a los demás El verdadero apoyo está en dar moral Hoy quiero que todos apoyemos lo mismo Y tener una rampa del tamaño de un abismo La base del deporte está en soñar Pues los sueños son mentiras que se harán realidad 21 de junio día de revolución Día que todo skater lleva en el corazón Día inolvidable para toda la nación Pues se celebra esto que es nuestra pasión Y con esta quiero concluir el tema Que sepan que el skate lo llevamos en las venas Esto es genética que alguien me dejó Porque tal vez mi abuelo Monto con Tony Hawk Y el tema no se acaba Parece que se alarga Lo que faltan son palabras Y la pista está larga Así que escucha y presta atención Profundo sentimiento en toda mi canción Skate, moral, skate lo que sentimos Con la patineta monto con el micro aniquilo Skate, pasión, skate relajación Tengo una patineta donde iba el corazón Skate, moral, skate lo que sentimos Con la patineta monto con el micro aniquilo Es que hay pasión, es que hay relajación Tengo una patineta donde iba el corazón Yo, si, ja, escúchalo